bienvenidos a mi canal esta vez vamos a aprender a coser las aletillas de las camisas ya sea para varones o damas para ello necesitamos las mangas que vamos a costurar o las aletillas que vamos a poner a que manga no en este caso de mí voy a usar esta tela como ejemplo para que yo les explique cómo se coloca primeramente necesitamos dibujar para eso esto que he hecho 10 centímetros del largo y después he salido a cada lado lo que son 0,5 centímetros o sea en este caso sería medio centímetro a cada lado y después para hacer este triángulo he entrado lo que son un centímetro y he hecho unas líneas activamente para poder cortarlos lo cual también necesitaremos telas no como lo llamen ustedes normalmente seré